Hoy día es jueves, el día está nublado, ¿cierto? Hace frío, ha llovido, está un poquito como nostálgico el día. Pero vamos a hacer una clase, ojalá bien dinámica, con harta participación de ustedes, que eso es lo que espero, niños, para que nuestra clase sea un poquito entretenida, ¿ya? Y terminemos de buen modo y con energía. Ahora, importantísimo, las reglas antes de comenzar nuestra clase. ¿Cierto? Yo creo que ustedes ya la tienen clara a esta altura. Lo que les dije al comienzo, siempre buscar un lugar cómodo, silencioso y con buena luz antes de comenzar nuestra clase de Zoom. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a la vez aprovechamos nuestra luz natural y también no perjudicamos nuestra vista, ¿ya? Además, mejoramos nuestra concentración para que podamos aprender mejor. Segundo, sean puntuales a la hora de conectarse, ¿ya? E ingresar con su nombre real para que Miss Pamela, que está con nosotros por ahí, pueda pasar lista y que queden todos los alumnos de la clase de hoy presentes. Recuerden encender su audio para que me escuchen y silenciar su micrófono, ¿ya? Además de apagar la cámara, ¿ya? Yo voy a activar el audio cada vez que ustedes me realicen alguna pregunta o yo la haga a ustedes. Si están desde el teléfono, por favor, ubícalo de forma horizontal para que tengan una mejor visión de la proyección, ¿ya? Y escucharme con mucha atención, respeto a la clase, ¿ya? Ahora, cuando ustedes tengan alguna duda o yo realice preguntas para que participemos de la clase, es necesario que pidan la palabra levantando la mano, ¿ya? Y así yo voy a saber a quién le voy a dar la palabra para que pueda participar. Si ven a alguien extraño en la clase, me deben informar inmediatamente para tomar las medidas correspondientes, ¿ya? Recordemos de tener los videos, ya sean bien preocupados de esos niños, ya estén muy atentos a no activar su cámara. Entonces, acá en la clase de hoy vamos a estar acompañados de varios animalitos que nos van a ayudar a comprender mejor el contenido. Y el contenido que vamos a ver hoy es sobre la infografía. Por lo tanto, su objetivo es comprenderla, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día, comprender, saber qué es una infografía. Pero nosotros tenemos que verificar y recordar nuestro aprendizaje. ¿Qué fue lo que vimos la clase anterior, la última vez que nosotros estuvimos en clase? Recuerden que la semana pasada no tuvimos porque fue feriado, ya entonces tuvieron unos días ahí de descanso. Por ende, quiero saber la otra clase. ¿Qué fue lo que aprendimos? Y si se fijan, yo tengo una imagen acá, que son estos seres. Y si quiero saber, que alguien me diga, ¿qué son estos seres? ¿Qué serán? ¿Serán acciones? ¿Serán personas? Dentro de la narración, ¿qué son? Juan Esteban Riffo. Son personajes. Muy bien, Juan Esteban. Son personajes, ¿cierto? Sí. Ya. Y los personajes, Juan Esteban. ¿Tú me podrías decir qué es lo que hacen dentro de la historia? ¿Por qué son importantes dentro de la narración? Porque también es muy importante porque sin ellos no se podrá hacer la historia. Porque sin un personaje principal no puede haber personaje, no se va a poder. ¿De qué se va a tratar la película? ¿O cuento? Espectacular, Juan Esteban. Muy bien, te felicito. No, dijiste las dos respuestas de forma correcta. Muy, muy bien. Dijimos que, como dice el compañero, perdón, son personajes, ¿ya? Y son muy importantes porque sin ellos no están, no puede haber una historia. Muy bien, Juan Esteban. Bueno, a ver, ahora, en estos personajes aparecen de acuerdo a una clasificación que nosotros vimos. ¿Quién se acuerda cuál era la clasificación que nosotros vimos de los personajes? A ver, Cristóbal Moller. Hola, Cristóbal. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Cristóbal, ¿tú te acuerdas de la clasificación de los personajes? ¿Qué vimos? Personaje principal. Muy bien. Personaje secundario. Correcto. Y quedaba otro, que empezaba con I. ¿Incidentales? Sí, sí, ese. Lo dijiste, estaba bien. ¿Incidentales? Sí, incidentales. Tenemos esos tres tipos de personajes. Muy bien. Tenemos el principal, secundario y el incidental. Muy bien, Cristóbal. Ahora. Niños, nosotros dentro del principal teníamos una división. Un personaje tenía un propósito positivo, una meta que lograr. Y el otro iba a tratar de impedir que él cumpliera ese objetivo. ¿Cómo se llamaban estos personajes? A ver, Felipe Núñez. El incidental. Espérate, espérate, espérate. Mira, escucha mi pregunta primero. Primero, dije, dentro de los personajes principales, ¿ya? Principales. Ya. Nosotros los dividíamos en dos tipos. De los principales, teníamos dos. Uno que tenía un objetivo que era como el bueno, y el otro que lo iba a impedir que era como el malo de la historia. ¿Cómo se llamaban esos personajes? ¿Te acuerdas? Pues, uno puede decir como en cualquier historia. Sí, pero nosotros tenemos una clasificación ahí. Uno de esos personajes empezaba con P, y el otro con A. Pro, y ahí completa la palabra. ¿Te acuerdas? ¿Felipe? Felipe, ¿estás por ahí? ¿Sigues? Sí. ¿Ya te acuerdas? No. Mira, uno se llamaba protagonista, y el otro... Antagonista. Antagonista, ahí sí, muy bien. ¿Y cuál de los dos era el que tenía un objetivo positivo? El protagonista. Protagonista, y el que lo iba a impedir era él? Antagonista. Ahí sí, muy bien. Bien, felicitaciones. Ahí nos recordamos, ¿cierto? Ahí parece que sí. Mira que se me fue el audio, niños. Ahí sí. Ya. Como vimos, entonces, anteriormente nosotros vimos los personajes, vimos su clasificación, recordamos que había personajes principales, secundarios e incidentales, ¿ya? Teníamos que dentro de los principales encontramos al protagonista y al antagonista, ¿ya? Los secundarios, recordar que siempre acompañan al personaje principal. Y los incidentales que aparecen una o dos veces dentro de la historia, ¿ya? Como en este caso en Trek, el personaje principal es Trek, ¿cierto? Que es un protagonista, ¿ya? Porque él siempre tiene objetivos positivos. Y se encuentra a su lado con sus amigos, que son personajes secundarios, porque lo acompañan, lo ayudan en sus objetivos, ¿ya? Entonces, avancemos y nos enfoquemos, nos vamos a enfocar en la clase de hoy, niños, ¿ya? Esta clase, nosotros dijimos que íbamos a aprender sobre la infografía. Entonces, yo les voy a hacer la invitación a que nos concentremos mucho para prestar atención y podamos comprender el contenido del día de hoy, ¿ya? Primero nos encontramos con esto, con nuestra tabla de contenidos. Esta tabla es un seguimiento de lo que vamos a aprender hoy. Primero, vamos a ver qué es la infografía. Después, vamos a reconocer o vamos a saber cuáles son sus características. Y para finalizar, con su estructura. O sea, cuáles son las partes de la infografía, ¿ya? Vamos a ir un poquito más rápido en honor al tiempo, ¿ya? A modo de introducción, nuestro amigo ratoncito aquí nos está contando que a lo mejor muchos de ustedes, yo, Miss Pamela, incluso él, a nuestra vida hemos visto infografías, pero no sabemos cómo se llaman, ¿ya? Muchas veces hemos leído libros, o en sus libros de ciencias, de historia o en lenguajes, se han encontrado con estos tipos de textos, pero no sabemos cómo se llaman, ¿ya? Pero son muy importantes, ¿por qué? Porque son didácticos, son atractivos y además nos ayudan a comprender mucho mejor una información, ¿ya? Las infografías las puedo utilizar o las puedo aplicar en libros, descubrimientos para saber sobre culturas, sobre casos policiales y, como les dije anteriormente, en libros, a lo mejor yo puedo hacer una infografía para contar un libro, puedo hacer una infografía de un escritor, puedo hacer una infografía incluso de un juego, ¿ya? O a lo mejor una infografía de alguna película que a mí me guste y la quiera contar, o sea, puedo hacer una infografía del tema que yo quiera y la puedo encontrar en todas partes, incluso la puedo encontrar en afiches, de estos que están pegados, en libros, en diarios, en enciclopedias, en distintos tipos de medios de comunicación, ¿ya? Pero necesitamos saber qué es, ¿cierto? La infografía, niños, es un diseño gráfico, o sea, es una imagen, es un diseño, es algo que yo voy a dibujar, voy a escribir, ¿ya? En ella combino dos elementos. Voy a combinar textos, o sea, escritura, y además elementos visuales, ¿ya? O sea, voy a combinar, a lo mejor, información escrita, pero a la vez voy a adjuntar en la infografía alguna imagen, a lo mejor algún gráfico, una tabla, a lo mejor algún dibujo, algún mapa conceptual, o algún mapa, si estoy hablando de alguna ciudad a lo mejor, y quiero saber alguna ruta, entonces yo adjunto o dibujo ese mapa con las direcciones, ¿ya? Yo puedo hacer una infografía de distintas temáticas, de aspectos científicos, deportivos, culturales, literarios. Muchas veces encontramos infografías de cómo lavarnos bien los dientes, o cómo lavarnos muy bien las manos. Ahora también podemos hacer una infografía sobre el coronavirus, o si queremos enseñarle a algún amigo sobre algún deporte, también podemos realizar una infografía para poder explicarla de mejor modo, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que tener claro, niños, que la infografía combina tanto texto escrito, como elementos visuales, imágenes, ¿ya? ¿Y para qué tipos de textos yo puedo aplicar una infografía, niños? La puedo aplicar para realizar una cronología de acontecimientos, a lo mejor, para contar a lo mejor en historia, cómo sucedieron algunos hechos, una línea biográfica, para a lo mejor contarme sobre alguna persona importante, para casos policiales, para hechos históricos, descubrimientos, accidentes, etc. Cualquier tipo de textos, niños, ¿ya? Para eso se ocupa la infografía. A ver, hay niños que me están levantando la mano y los voy a escuchar. Matías Urzúa, o no, parece que no tenían dudas. ¿Cristóbal Moller? Nada. ¿Nada? Ya, entonces baje la manito ya, porque yo pienso que a lo mejor tiene alguna duda. Continuamos entonces, niños. Las infografías tienen ciertas características, ¿ya? Primero, atención, favorecen la comprensión, niños. Las infografías nos ayudan a comprender mejor textos o temáticas sobre algo que se puede estar hablando. ¿Por qué? Porque a la hora de incluir, perdón, textos e imágenes, ayuda a que yo pueda entenderlo mucho mejor, ¿ya? Y como es una información acotada, solamente es lo más importante, también ayuda a que yo lo pueda entender de mejor modo, ¿ya? A través de las infografías, nosotros podemos hacer que nuestras materias, nuestros contenidos, que son un poco difíciles de entender, parezcan o sean mucho más fáciles y puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida, ¿ya? Porque como tiene estos elementos, ayuda a que nosotros lo podamos entender y sea mucho más fácil, ¿ya? Las infografías también responden a preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por quién? Pero además incluyen aspectos visuales. Las infografías, niños, son textos informativos. A mí me entregan una información, ¿ya? Y como a mí me están entregando una información, tienen que responder a estas preguntas básicas que aparecen acá, que si ustedes se fijan, son muy similares o son las mismas que aparecen en la noticia, ¿ya? Porque ambos son textos informativos. Las infografías deben ser sencillas, fácil de comprender, ¿ya? Con textos específicos, ¿ya? Puntuales, debe ser completo y bien diseñado, ¿ya? No puede estar muy llena de información porque si no, no vamos a entender y nos vamos a confundir. Y la idea de una infografía que sea sencilla, que sea fácil de comprender y que nos ayude a nosotros a aprender mejor sobre el tema, ¿ya? La infografía tiene una estructura. Miren, si se fijan, es muy similar a la noticia. Primero, la infografía tiene un titular, ¿ya? En el titular, que es prácticamente el título de la infografía, acá debe ser muy directo, debe ser breve, y debe considerarse, o sea, debe estar relacionado con el tema del cual yo voy a hablar en la infografía, ¿ya? A veces va acompañado de un subtítulo, no siempre, ¿ya? Luego tenemos el texto. Acá está la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. Vimos que la infografía siempre tiene imágenes, y muchas veces las imágenes no nos dicen todos. Entonces, para poder comprender mejor, yo agrego el texto, una explicación. Luego tenemos el cuerpo. Acá ya va toda la información visual que se puede presentar a través de gráficos, mapas, cuadros, estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, ¿ya? Acá en el cuerpo yo tengo toda la información visual, ¿ya? Todas las imágenes. Pero el texto son las letras, lo que está escrito, ¿ya? Fuente, indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. Obviamente, si yo quiero explicar algo, hablar sobre un tema, tengo que investigar. Y yo acá en la fuente voy a escribir de dónde saqué la información, ¿ya? Dónde investigué. Y el crédito señala quién realizó la infografía, quién es el autor o los autores de esta, ¿ya? Ahora vamos a ver ejemplos de infografía, niños. Espero que no sea un contenido muy difícil y que vamos comprendiendo y aprendiendo de todos modos. Si alguien tiene alguna duda hasta el momento. ¿Alguien que no esté entendiendo muy bien o me diga, Miss, quizá estoy explicando muy rápido? ¿O explico muy enredado, quizás? Sí, quiero recordar que las cámaras deben estar apagadas, ya yo no las puedo habilitar. Después al final de la clase, si nos queda un minutito, ahí sí para despedirnos, ¿ya? Atención acá, ejemplos de infografía. Atención, miren, para que quede mucho más claro. Aquí tenemos una infografía de la sandía. Si se fijan, acá nosotros tenemos el titular, ¿cierto? Que es el título y nos llama, perdón, nos llama inmediatamente la atención. ¿Por qué? Porque es grande, es llamativo. Tenemos la imagen, que es la sandía, ¿cierto? Y además tenemos, que esto sería el cuerpo, y tenemos el texto. Que son todos los beneficios escritos que están acá sobre la sandía, ¿ya? Por otro lado, miren, fíjense, también podemos hacer una infografía del ciclo del agua. A lo mejor en ciencia ustedes han visto una que otra infografía de este tipo. Acá nosotros tenemos también nuestro titular, que es el ciclo del agua. También es grande, llamativo, y nos indica de qué se va a hablar, ¿ya? Tenemos el texto, que está en calentamiento solar, ¿cierto? Condensación, evaporización, las gotas de agua y el cuerpo, ¿ya? Que son todos los elementos visuales. El sol, la flechita, la gotita, los números, aquí el agua, ¿cierto? Y acá abajo tenemos la fuente, ¿ya? Y acá tenemos el crédito. La fuente en este caso sería mundoprimaria.com Y acá, en este rinconcito que ustedes pueden ver a su lado izquierdo, sale el crédito, que es mundoprimaria, ¿ya? ¿Ya? Y acá tenemos otro ejemplo, miren, muy distinto al anterior. Acá nosotros tenemos una infografía sobre una escritora. En este caso nuestra poetisa, premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral o Lucía Godoy Alcayaga. Ya aquí, en esta infografía, tenemos la imagen de ella, tenemos el titular, ¿cierto? Y tenemos también el cuerpo con las imágenes, la información, ya que es el texto. Eso sería como ejemplo. Y por último, niños, creo que sí, es la última que me queda. Tenemos otro tipo de infografía que nos entrega las características, fíjense, de un calzado. También puede ser una infografía de esto. Puede ser una infografía de un libro que yo haya leído, ¿ya? Nos entrega las características con distintos dibujos, aparece el producto, aparece lo que se quiere que la gente compre, obviamente, que no es el caso, pero la idea es esa de una infografía, niños, ¿ya? Que yo pueda ver las cosas, ya que se me queden de forma más fácil, que sean más comprensibles. Ya que sean mucho más comprensibles a través de estos tipos de textos, ya que la información yo la pueda entender de mejor manera. Ahora, preguntas, dudas, consultas, algo que no haya entendido, que no haya quedado claro, ¿me puede levantar la mano antes de finalizar la clase, niños? Algo a lo mejor que no haya quedado muy claro, a ver, Matías. Matías Urzúa. No entendí que era la fuente de una infografía. ¿Tú has hecho trabajo de investigación escrito? Creo que sí. Ya, cuando tú investigas, ¿cierto? A lo mejor, ¿dónde buscas la información? ¿Dónde vas siempre? ¿En internet? ¿En algún libro? ¿En internet? En internet, ¿cierto? Y en internet hay muchas páginas. Entonces la fuente es de donde yo saco la información. ¿Dónde la busco? Entonces si tú buscas la información, a lo mejor en una página de internet, tu fuente sería esa página de internet. Ok, ya entendí. Ahora entendí, ya. Muy bien. Montserrat y Nostrosa. Montserrat. ¿Montserrat? ¿Me escucha? Me escucho súper. Bueno, mi pregunta es, ¿entonces lo que nos acaba de explicar es lo que nos diferencia a los demás textos como las noticias y todo eso? Claro. Nosotros a través de una infografía entregamos una información. ¿Ya? Pero es muy distinta porque la noticia, por ejemplo, te entrega una información actual sobre un hecho que ha sucedido. En cambio, yo en la infografía puedo entregar una información de cualquier cosa. De un producto, de un escritor, de a lo mejor una infografía, como yo te decía delante, de cómo lavarse las manos, cómo lavarse los dientes. No sé si es que ustedes a veces han ido al dentista y siempre en los dentistas hay infografías que te indican cómo lavarte muy bien los dientes. ¿Te has fijado? Sí. Esa es una infografía que te entrega las imágenes, te dice los movimientos que tienes que hacer con el cepillo y a la vez te los va explicando un poquito. Esa es una infografía. Bueno, muchas gracias, Miss. Ya de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda, niños? Aprovechan de preguntar, nos quedan tres minutitos. ¿Ya? A ver. A ver, en la última actividad que yo les envié, sí tienen que hacer una pequeña infografía, pero es muy pequeña, ¿ya? Que es de acuerdo a los booktubers. ¿Ya? Que lo vamos a ver en la próxima clase, ese contenido. Ya, pero es dentro de la actividad, es algo pequeñito que ustedes tienen que hacer. No, me tienen que hacer una infografía grande, ya es de acuerdo a lo que ustedes investigaron. Que aparece dentro de la actividad que yo les subí al blog el día martes. Ya, que me pueden, si tienen alguna duda, la pueden hacer por Classroom. Felipe Núñez, ¿puedes activar tu audio ya que estás levantando la mano? Ahí sí. Felipe, dígame. ¿Para cuándo es la infografía? Miren, recuerden que yo siempre les doy una fecha, ya, lo general de entrega de una semana para otra, son las actividades, ya, entonces, yo las recibo hasta la próxima semana, siempre las voy a recibir, ya, siempre. O sea, de acuerdo, lo importante es que me las envíen, ya, para poder revisar. Se les quede dentro de la actividad, mi amor, no es que me tengan que hacer una infografía. Si ustedes leen la actividad, aparece ahí que tienen que hacer en un recuadro muy pequeñito una infografía sobre los booktubers, que es de acuerdo al contenido que aparece ahí en el libro, que es el día que tienen que revisar. ¿Ya? Bien. ¿Juan Esteban Riffo? Dice, es que, con la serie del booktube hay que hacer una infografía pequeña, o hay que hacer así como... No, mi amor, es parte, no, en su cuaderno, es parte de la actividad, es una actividad solamente. Ya no es que tengan que hacer el trabajo, ya que quede claro eso, por favor. Si ustedes se fijan, tienen que hacer la actividad. O sea, vayan al blog, ahí aparecen todos los pasos a seguir y aparece la actividad. Es una actividad, por favor, no se confundan, no es que lo tengan que hacer, ya, como un trabajo. Es una actividad, es parte de la actividad. Como cuando yo le digo ya, lea la página uno, responda tres preguntas. Es como eso. ¿Ya? ¿Monserrat? Aquí me quedan segundos, Monser. Activa tu audio. ¿Monserrat y Nostrosa? Ay, sí. Mi amor, me quedan segundos. ¿Se escucha? Sí, me quedan algunos segundos solamente. Bueno, ¿podemos hablar también un poco sobre nuestro booktuber favorito? Porque yo tengo unos favoritos. Es que ahí, de acuerdo a la actividad, ahí tú tienes que realizar lo que se te estaba solicitando. Que tienes que hacer una infografía pequeñita en la actividad. Que lo que aprendiste es tú de un booktuber. Eso es. ¿Ya? Bueno, gracias. De nada. Ya, chiquillos. Esa sería la parte de hoy. Recuerden que me pueden hacer las consultas a mi correo institucional. Y además, hay una charla por el mes de la seguridad escolar, ¿ya? Para que puedan participar los padres, los apoderados que me están escuchando. ¿Ya? Gracias. 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 Gracias.